El diario Los Servatores Romano elogió la nueva película La Escafandra y la Mariposa, basada en la historia real del periodista francés Jean-Dominique Boby, exitoso editor de la revista de moda Elle, un hombre casado y con tres hijos que el 8 de diciembre de 1995 sufrió una apoplejía grave seguida por el llamado síndrome de cautiverio, una enfermedad que elimina todas las funciones físicas pero no afecta los procesos mentales de la persona. La Escafandra y la Mariposa ha sido dirigida por el cineasta judío estadounidense Julian Schnabel. El actor Mathieu Almarric encarna a Boby, completamente prisionero de un cuerpo que solo le permite mover el párpado del ojo izquierdo. Poco a poco Boby toma conciencia de su nueva y precaria existencia, primero rechaza la vida y el futuro pero luego acepta la increíble realidad y logra comunicarse con el exterior con la ayuda de una ortofonista creyente. Boby dictó sus memorias valiéndose solo de un párpado y fueron publicadas 10 días antes de su muerte bajo el título La Escafandra y la Mariposa. La película muestra la compleja relación de Boby con su familia, médicos, un sacerdote y diversos colegas de trabajo, destacando que el valor de la vida humana supera las situaciones más extremas. La cinta ha ganado los Globos de Oro a Mejor Película Extranjera y Mejor Director. Cuenta con cuatro nominaciones al Oscar y Schnabel recibió el galardón al Mejor Director en el último Festival de Cannes.